A Don Osvaldo, para poder... ...y a la indemnización cuando las restricciones y beneficios deberá escribir al trabajador en el tipo de... ...que ante una posible situación de brotes en alguna área de El Salvador, sea realmente efectivo lo que son las zonas epidemiológicas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, se ha observado como el Ejecutivo, de una manera, digamos, poco responsable, ha estado haciendo cercos militares en donde no hay ninguna información de lo que se ha realizado. Es que cada vez que el Estado quiera poner a un lugar como zona epidemiológica para ir a identificar nexos, debe de tener coordinación con las alcaldías municipales. Sin embargo, son 27 artículos en los cuales se delimitan varios aspectos. Por ejemplo, el tema de quién es la autoridad competente en materia sanitaria, se le da la potestad al Ministerio de Salud. También se habla de las zonas epidémicas sujetas a control sanitario. Ha quedado establecido en este proyecto de ley que la zona epidémica sujeta a control sanitario tendrá un área geográfica máxima de un kilómetro. Es decir, el gobierno deberá, el Ministerio de Salud deberá plantear y deberá informarle al municipio cuando detecte un incremento de casos, 24 horas antes de tomar una decisión de implementar estos cercos sanitarios o zonas epidemiológicas. El artículo 12 habla de las restricciones y derechos fundamentales. El funcionario, agente de autoridad o empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal mediante un decreto ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro acto no legislativo será sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo.